Víctor Noriega reveló que abandona por una temporada a la Ciudad de México para participar en un proyecto en Estados Unidos con Alicia Machado. Tenemos otro proyecto internacional con ella, es una obra de teatro que empezaríamos haciendo gira en Estados Unidos, entonces eso ya también estamos calentando motores. El actor explicó que este montaje dará mucho de qué hablar, ya que la mayoría de los asistentes se sentirán identificados desde el primer minuto. Se dio el proyecto allá, es un proyecto internacional porque va a un actor colombiano súper conocido, entonces no puedo dar muchos detalles, pero se trata de gestarlo de allá y luego venir para acá, y para otros países de América, porque es un elenco también muy bueno y es una obra, una comedia muy, muy simpática. Esto no significa que vaya a dejar votados sus proyectos en nuestro país como la dirección de Malas. No es una obra de teatro, sino es un espectáculo, pero dirigir a estas mujeres ha sido divertido, interesante, aprendo muchísimo y mira, no dejo de ser actor, estoy también en El Padre los fines de semana con López Tarso y ahí también sigo aprendiendo con compañeros maravillosos como Sergio Basáñez o Erika Buenfil, que dices, wow, qué increíble estar compartiendo escenario, y uno aprende, entonces ya llegaba yo acá y tienes más ideas y más cosas. Y dejó claro que participará en algunas fechas, con sus excompañeros de Garibaldi, a pesar de su apretada agenda de trabajo. Yo quiero estar esta vez porque sí hay cosas buenas que recordar, la verdad que fue una etapa increíble de mi vida, y transmitir con la gente un poquito de eso, no imposible, cuando ya tengo muchos años en televisión y tanta experiencia en Garibaldi, que ir otra vez a los palenques Teatro del Pueblo a las presentaciones que nos contraten, o pisar escenarios con obras como El Padre, o dirigir obras como Malas, está muy bien, está muy divertido. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Gracias por ver el video.